Rendir cuentas a la ciudadanía, cuentas acerca de nuestras diferentes gestiones, tanto a nivel provincial, cantonal y a nivel nacional. Es ahora el momento propicio para invitar a toda la ciudadanía en general de Zamorano Chinchipense a la rendición de cuentas de la Defensoría Pública de Zamorano Chinchipe, que tendrá lugar el día sábado 20 de febrero de este año en el auditorio de la Gobernación de la provincia de Zamorano Chinchipe. Debo recalcar a la ciudadanía que en días anteriores habíamos hecho la invitación para el 13 de febrero, motivo por el cual tuvimos que salir a aclarar de que en razón de que el día 12 de febrero es considerado un feriado amazónico por el Día de la Amazonía, valga la redundancia, en este caso no pudimos llevar a cabo la rendición de cuentas, la cual se ha trasladado para este día sábado 20 de febrero, es decir, el sábado de esta semana estaré como representante de la institución haciendo pie de la gestión del año 2015 y también contaremos con la presencia del doctor Cristóbal Machuca Reyes en su calidad de Defensor Público Regional del Austro, que vendrá a respaldar pues la gestión y rendir cuentas acerca de la gestión de la regional del austro. Esta rendición desde cuentas nosotros las hemos denominado como un diálogo abierto con la ciudadanía, para que la ciudadanía exponga, además de que conozca en primera instancia las estadísticas de las cuales tratamos en todo el periodo anual de nuestra gestión, es decir, de todos los juicios que atendemos, en las materias que atendemos y asimismo que la ciudadanía nos haga notar sus inquietudes, sus necesidades acerca de los temas que se tratan en la Defensoría netamente. La Defensoría Pública fue creada en la Asamblea Constitucional del año 2008 mediante una transitoria y entró en su legal vigencia y autonomía jurídica en el año 2010, donde el Defensor Público General de la Nación, el doctor Ernesto Pazmiño Granizo, contaba con un número bastante reducido de defensores públicos. Cabe recalcar que desde el año 2010 hasta febrero de 2016, actualmente somos más de mil defensores a nivel nacional. Invitar a toda la ciudadanía en general a que forme parte de la Asamblea Ciudadana de Rendición de Cuentas de la Gestión 2015 de la Defensoría Pública del Ecuador. Evento que se desarrollará en el auditorio de la Gobernación de la provincia ubicado en las calles José Luis Tamayo, entre Diego de Vaca y Padre Isasi, en el tercer piso. Esto será el día sábado 20 de febrero a partir de las 11 horas en punto de la mañana. El evento contará con la presencia de mi persona, en este caso como defensor público provincial de Zamora Chinchipe y el evento será relevante acerca de la gestión de la Regional del Austro, a la cual pertenecemos como Zamora Chinchipe, con la presencia del doctor Cristóbal Homero Machuca Reyes en su calidad de defensor público regional del Austro. Esperamos contar con ustedes como medios de comunicación de esta localidad y con la ciudadanía en general para que este evento sea con la transparencia de la cual hemos hecho nuestra gestión.